¡Puedo poner uno! ¡Puedo poner el pijama y las botas que compramos para el día 24! Está preciosa mi chica, ¿verdad? ¡No te vayas que nos tenemos que vestir! Tengo que ir a comprar porque me he quedado sin mantequilla sin sal y para hacer mañana el roscón necesito mantequilla y la mantequilla normal que yo utilizo no me sirve, no queda bien, así que nada. De paso vamos a ir buscando los enchufes que se ha dejado Dani en su taller porque se nos quemó el otro día los enchufes de la lavadora, de la secadora y demás. Así que nada, voy a vestirme, tengo a Naloa así medio vestir. La voy a acabar de vestir ahora, los chicos ya están preparados y como vamos a aprovechar que todo está abierto hoy, se me falta alguna cosa que no creo. De paso también vamos a limpiar el coche, que me lo dejaron el otro día, lo tenía limpito y hacía dos días. Pues se me subieron al coche con la ropa de trabajo para ir al médico y me han dejado el coche, que da penita verlo. Gracias. 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 Bueno, acabamos de llegar ahora a casa. Estoy preparándome la comida porque yo no he comido estos, han comido en el manzanas, pero yo la verdad es que a las 12 he comido y a las 12 la verdad es que no tenía hambre. Estoy con la chaqueta, estoy muerta de frío. Así que nada, me estoy calentando un poco de comida que tenía preparada, de restos de comida que se nos van quedando. Y voy a comer ahora, son ahora las 2, así que ahora sí que tengo hambre, voy a comer. Voy a dejar todo, bueno, voy a dejar, voy a intentar dejar todo preparadito para luego la cabalgata que es a las 6 de la tarde y es aquí. No es una cabalgata muy grande, es una cabalgata súper chiquitita que... Ahora subiré. Bueno, es muy chiquitita, no tiene mucha chicha, esto es una urbanización muy chiquitita y la verdad es que no se esmeran mucho, la verdad, no es como en la capital. Y la verdad es que ir a la capital es una locura. Bueno, ahora sí, estamos ya preparados para ir a la cabalgata. Están los chicos esperando fuera, no voy a hacer esperar mucho más. Estaba tapándome bien porque luego en esta zona de aquí hace mucha humedad. Encapadita mi barrigota. Bueno, mirad, estas son mis pintas. No se me ven bien. Voy a intentar haceros un poco de zoom para que veáis la chaqueta. Así voy yo, tapadita. Con este cuello, me voy a poner aquí este cuello tan calentito. Y nos vamos. Venga. ¿Dónde has visto un gato? Sí. ¿Cochereina? Pasaba por aquí. ¿Por aquí pasaba? Sí. Madre mía. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin. ¡Vamos! ¿Dónde vamos? ¿Qué? ¿Dónde vamos? ¿Qué? ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué quieres mirar? ¿Se han venido los reyes? ¿Sí? Es muy pronto, ¿eh? ¿Tú qué crees? ¿Han venido o no han venido? ¿Tú qué crees? ¿Han venido o no han venido? Por aquí tampoco han dejado nada. A ver, a ver, busca. Tampoco. Qué malos estos reyes. Venga, Unans, busca. Vamos. Pásame abajo. A ver. Pásame abajo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Me avisas! ¡Yo no! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Narva, Narva, cariño, calma Pareces una cabaretista, señora Con tanta polvo que tiene Ay, ¿y qué hace con los zapatos de la Barbie? Bueno, hemos tenido que meter todas las muñecas Mirad cómo están todas pintorrojeadas Si la cámara quiere enfocar, claro Estas pintorrojeadas La Barbie ahí tomando un baño Narva también, te vendes un baño, ¿verdad? ¿Está en agua? No se aprecia Pero el agua está verde ¿En qué momento los reyes magos decidieron que Esto del maquillaje era buena idea, ¿verdad? Está toda la habitación de Narva Todo el lavabo lleno de purpurí Madre mía ¿Tori? ¡Tori! Soy su espalda Lo tengo aquí a mi ayudante favorita Estoy en la cama, cuidado He venido a tumbarme un recito, a relajarme Aunque sean diez minutitos Porque he empezado a tener muchas contracciones Y bastante seguidas y fuertes No me preocupan porque están en la zona alta del abdomen Pero sí que son las contracciones de Braxton Hicks Pero Estaba en agua solita y le dije Trate las cosas y jugamos aquí Yo La calle de beso Y aquí estamos Son ahora las siete y media Así que de aquí un ratito Empezaremos a hacer cenas Mañana es fiesta Pero al día siguiente Estos chicos ya tienen cole Aunque sí Así que nada Vamos a intentar Hemos intentado llevar Más o menos el horario Que llevamos En el cole A ver Oh, bueno Ya que Hijo de una Es que chuli Muy bien Con todo lo que te ha traído ¿Eh? Pues nada Estamos aquí jugando con Naró un ratito Vamos a dejar el blog de aquí Colgadito Aquí ya nos despedimos Hasta el siguiente blog ¿Verdad, Gordi? Y nos enviamos muchísimos besitos Muchísimos abrazos ¿Verdad? Besitos a todos Gracias por vernos Por estar ahí Y si no estáis suscritos Ya sabéis A formar parte de nuestra familia Que nos hace mucha ilusión Un besito de fuerte Gracias 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 Gracias